Música Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más Falta amor, pero cada vez hay más compasión Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva Falta respeto, pero cada vez hay más derechos Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta Falta coraje, tolerancia y cambio Para romper las estructuras que nos impusieron Desde hace de miles de años Mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más Falta amor, pero cada vez hay más compasión Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva Falta respeto, pero cada vez hay más derechos Cuánto tiempo tendrá que pasar, cuántas catástrofes Todos ellos son infantes Están asustados, sedientos Pues esta es la forma en la que se traslada a los cerdos Que se traslada a todos los animales Como pueden ver, vienen con espiércol Traen lastimadas sus patitas Ningún animal en realidad quiere esto Así como nosotros no lo queremos tampoco Tienen sed Vienen lastimados Te pedimos perdón Nosotros sí creemos que tu vida vale la pena Esto tiene que terminar, tiene que terminar el especismo Hay más derechos Nada está perdido por más pequeño Que sea el cambio nos acerca al destino Nada está perdido por más pequeño Nos acerca al destino Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más ¡Fan!